De la paz en la dicha suprema, siempre noble, soñó el Salvador, y por obtenerlo su eterno problema, conservarla en su gloria mayor, y con fe inquebrantable el camino, del progreso se afana en seguir, por llenar su grandioso destino. Hoy como ayer, nuestra historia nos enseña que solo unido, el país avanza. 195 años de independencia, República de El Salvador.